Un incendio terminó provocando heridas al propietario de un vehículo. El mismo se encontraba estacionado en calle Santa Cruz al 300, frente a la vivienda de Lucas Pedrero, de 28 años, que al detectar el foco ignio intentó apagarlo, le fue mal. Terminó internado en el hospital municipal. Luego de haberse recuperado, de haber recibido la alta médica, pudimos conversar con él. Sentimos una moto y salí por la duda, porque el coche quedó afuera justamente. Tendrían que haberme traído unos ladrillos hoy, no me lo trajeron todavía. Y vi una llama, sí, bueno, fui a abrir la puerta para agarrar el matafuego y apagarlo, pero no me dejó abrir la puerta que me explotó en la cara. Terminé sentado en el piso, me levanté, me fui a lavar la cara y vení a apagar el coche cuando ya estaba todo arriba, todo de arriba. O sea que una moto pasó y supuestamente... No, sentí una moto, lo que sí tengo desconfianza, porque el coche no es de quedar así afuera ahí. Claro. Entonces, preocupado, bueno, salí y chau. Es raro que el coche parado vaya a tener un problema, ¿no? Exacto. Pero bueno, es lo que se ve. No quedó nada. No, sí, se salvó una rueda, la rueda izquierda trasera se salvó. Es lo único. Y espero que siga ahí después. Pero bueno, no, la verdad que no se salvó nada. ¿Quemaduras en la cara vemos y en los brazos? En los brazos y un tajo que tengo. Ajá. Pero no, no es nada tomado. No, los médicos dijeron que a ver, no era... que no era grave y por eso me dejaban volverme a casa. Así que no, más de eso no, porque estuvimos con él una hora en el hospital. Sí, y ahora lo único que siento, bueno, es la cara, lo que siento que me quema nomás. Sí. Nada más. ¿En tu intimidad pensás que pudo haber pasado algo, que alguien lo prendió fuego a propósito, por vandalismo, nada más? O sea, y viene mucho el tema ese de los coches, de que te queman los coches, pero no pensé que me iba a tocar a mí, no pensé que por un día justamente de que se quedó afuera el coche, me iba a pasar a mí.